Hola, ¿qué tal? Estamos desde Cancún, Quintana Roo, donde Head Candy va a reinaugurar el Nectar Club. Hola, soy Luis de Head Candy. Hola Luis, tengo algunas preguntas para ti. ¿Cómo te sientes en Cancún? Oh, me encanta este lugar, es increíble. Como todas las personas, ¿qué piensas? Es sexy, es divertido, es muy Head Candy. Eso es genial. ¿Cuánto tiempo ha sido un DJ? Oh, antes de que naciste, probablemente. Muchos años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años ha estado con Head Candy? Este es mi segundo año con Head Candy, pero he jugado su música desde el principio. Sí, sí, sí. Sí. Vale. Como el candy, ¿verdad? Como el candy, exactamente. Eso es genial. Gracias. Gracias. Travail, la vida es un viaje. Gracias.